¿Cómo se desarrolló la noción de sistema concentrado de medios? Y también tenemos las series que de distintas maneras nos llegan y nos incitan a consumir televisión, pero también vemos la concentración interna, que no pasa solamente en Argentina, sino pasa en la mayoría de los países. Entonces, vamos a ver la semana que viene cómo Liliana Mazure nos cuenta que hay países que se los conoce por el nombre de su principal empresa, por ejemplo, O Globo en Brasil, Televisa en México, el Grupo Cisneros, en esa Venezuela antichavista y golpista. Entonces, cada uno de nuestros países latinoamericanos, no fue casualidad que centralizara toda su producción, en este caso en Buenos Aires, es decir, en cada una de sus capitales. Vamos a ver en esta unidad cómo no se trata solamente de generar un marco regulatorio. Nos dice Gonzalo Carvajal, que es un compañero que viene trabajando hace años y estuvo en la coalición por la radiofusión democrática, cómo por más que uno quiera, tiene que haber muchos que quieran no sólo tener un marco regulatorio, sino comunicar de otra manera. Entonces, la construcción política de la ley de medios, la construcción política del derecho a la libertad de expresión por sobre el posible derecho a propiedad que en su momento invocó el Grupo Clarín, aún hasta la Corte Suprema de Justicia, son construcciones que llevan tiempo, que no son unívocas, van a tener distintas definiciones, pero lo fundamental es que puedan ser debatidas. Entonces, los invitamos a pegarle una repasada a los principales hitos de la política de comunicación que se fue generando en esta década, en estos últimos años, porque tenemos la televisión digital abierta, tenemos el fútbol para todos, tenemos la gran generación de contenidos inédita, con más de 160 películas hechas en Argentina en el año 2003, con miles de horas de programación generadas, pero todo esto no tendría sentido si pudiera ser borrado de un plumazo, todo esto no tendría sentido si no formara parte de una concepción integral que por lo menos entendemos nosotros que sólo el peronismo puede llevarla adelante.